Aniojas, soy yo chingus, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como ya es costumbre, cada semana hago un video sobre las noticias más relevantes de la semana y esta no sería la excepción. Pero antes de iniciar con el video de hoy, recuerda que te puedes suscribir a este canal para que te enteres cada que yo suba un nuevo video. También activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise. Empecemos porque esta semana fue el cumpleaños de la integrante Hyo Young del grupo Girls' Generation y sus compañeras del grupo que estaban desocupadas celebraron con ella y subieron a Instagram algunas fotos del cumpleaños demostrando que su amistad de más de 10 años sigue fuerte. Y hablando de Girls' Generation, la integrante Youngna mostró un nuevo estilo de cabello pues luego de 7 años de tener el cabello largo, ha decidido cortárselo muy corto. Recordemos que desde que el grupo lanzó Genie, Jonah, que es la imagen del grupo ha sufrido muy pocas modificaciones en su cabello. La ocasión en la que la vimos con un cambio radical fue en 2015 con el lanzamiento y promociones de Lionheart. Jonah reveló que decidió cortárselo ya que lo tenía muy maltratado y que ya estaba cansada de peinarlo de la misma manera. Además, reveló que dentro del grupo el cabello corto se ha vuelto muy popular pues Soyeon, Yuri, Sohyeon y Sunny tienen el cabello corto. Ahora Jonah se une a ellas y parece ser que Taeyong también tiene el interés de modificar su estilo. Una asombrosa noticia se reveló esta semana en la transmisión del programa Party People pues el conductor tuvo como invitada al ex integrante de Wonder Girls Zumi quien actualmente promociona su lanzamiento Gashina. Recordemos que Zumi fue parte de Wonder Girls y de Jwapay Entertainment agencia de la que es dueño el conductor de este programa. Durante la charla, Zumi reveló que no le gusta la coreografía del tema Tell Me de Wonder Girls y tampoco le gusta el concepto del álbum, la portada ni el video musical. Recordemos que Zumi abandonó Jwapay Entertainment en meses atrás. Para todos los fans de Por Shin Hye hay nuevas noticias sobre la actriz pues la producción de la película en la que participará ha revelado algunas imágenes del adelanto para esta producción que planea se estrene en las salas de cines coreanas durante el mes de noviembre. En estas imágenes se puede ver a Por Shin Hye que tiene una agradable química con los demás actores y en otras se ve a la actriz interpretando con firmeza su papel de abogada. La historia de Silent Quietness se centra en el asesinato de un millonario empresario donde la principal sospechosa es la hija. Por Shin Hye interpreta en esta película a la abogada de la chica y el personaje de Shin Hye tendrá una importante pista para resolver el asesinato. Por otro lado, Jo Won es el último miembro de 2IM que abandona su agencia. En días pasados se anunció que el idol no renovaría su contrato con Jwapay Entertainment y está a la espera de recibir nuevas ofertas y firmar con una nueva agencia. Jo Won era el último miembro de 2IM que seguía bajo Jwapay Entertainment. La agencia anunció esto mediante un comunicado y pidió a los fans seguir apoyando al idol en su carrera. A Jo una vez más muestra por qué es la reina de las ventas digitales. La cantante y compositora lanzó su álbum remake Flower Bookmark 2 y rápidamente se colocó en la cima de las principales listas de ventas de Corea del Sur. Anteriormente a esto, IU había ya lanzado su tema Autumn Morning el cual compitió directamente con G&A de BTS y a pesar de esto, IU se colocó en los primeros sitios de varias listas junto a BTS. El nuevo álbum de IU contiene 6 nuevas canciones y todas incluyendo el tema de promoción se han colocado en los mejores lugares de descarga en las 6 principales listas musicales de Corea del Sur. Mientras que la venta física de su nuevo álbum se ha retrasado hasta mediados de octubre. El álbum estaba anunciado para salir el día 25 de septiembre pero la agencia anunció que debido a un problema en la producción del álbum y a las bajaciones del Chusok, este se retrasó. Para compensar la espera de quienes preordenaron el álbum se enviarán dos posters en vez de uno. Asimismo SF9 ya tiene el video musical para su comeback en octubre es lo que confirmó la agencia y también se informó que este video fue grabado en California luego de que el grupo aparecía en la KCON de Los Ángeles. Otro informe revela que el título, la pista y el nuevo álbum del grupo están ya casi listos. Se reveló también el ranking de reputación en marca para las modelos publicitarias del mes de septiembre. Seolhyun de AOA se colocó en el primer sitio seguida de Kim Soo-hyun y IU en tercer lugar. Otros nombres que se encuentran en la lista son Irene de Red Velvet, Taeyeon de Girl's Generation, Suzy de Miss A y Kang Sora. El grupo de fans de Gang Eun-suk hizo un donativo a la caridad y este dinero que juntaron fue a través de la exhibición fotográfica por el cumpleaños del actor. La cantidad recaudada entre los donativos sobrepasa los 75 millones de Wands. Por último, el día 16 de octubre es la fecha en el que el grupo BTOB lanzará su nuevo álbum completo. Para anunciar su comeback, el grupo ya reveló una imagen teaser con el estilo de otoño. Brother ACT será el título del nuevo álbum de BTOB. Y pues bueno chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Acá abajo en los comentarios déjenme su opinión. No olviden compartir este video, darle like, comentar acá abajo. Pero síganme en todas mis redes sociales. Acá abajo en la caja de descripción se las voy a dejar. Porque por ahí comparto información sobre noticias y actualizaciones dentro del mundo del entretenimiento coreano. También te voy a dejar los links a mi canal de vlogs de viajes. Estoy subiendo la serie de vlogs de Guadalajara. Y también va a estar el link a mi canal de noticias de BTS por si tú eres ARMY. Para que te suscribas ahí, subo todo lo que tiene que ver con BTS. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Chau.